hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube sin límite de viajes el día de hoy estamos en el jockey plaza y vamos a entrar a falabella para ver las ofertas de este verano 2021 y vemos que liquidación de 50% en algunas marcas en ropa de mujer vestidos de la marca civila por ejemplo estos a 29 en color celeste claro lila también hay blusitas ahí está en amarillo de la marca civila hay también blusas manga acero con estampados con flores blanco veraniegos también hay bolitos así de hilo y en la zona de mochilas a 55 soles vamos a ir viendo más marcas blusas recuerden 50% de descuento por ejemplo en denim lab a 24 soles esta blusita hay blusas manga cero en rosado celeste con coye en ve full verano estas faldas súper bonitas miren de hilo blusitas a 29 soles a 49.90 bien verde rosado amarillo blanco colores rosados colores veraniegos polos de tiritas vestidos más blusitas para el trabajo o por el material que es más delgadito no da más frescura también hay chores de la marca civil en rojo estilo jean negro blanco crema a 59 soles con 90 más blusitas algunas a 39.90 siempre miren la etiqueta y los racks ahí están este estilo blanquito con cuellito a 49.90 también con mangas abochonadas igual super bonitos qué bonito miren en color rosaditos también hay de otras marcas otros estilos en chores a 39 soles con 90 blusitas a 29.95 todo este rack por ejemplo no hay colores estampados en blanco floreados floreados ahí está en negro también a 29.95 de la marca civila y 10% adicional con la tarjeta cmer ahí está súper bonito vestidos también vestidos floreados a 49.90 más colores de blusitas este por ejemplo a 24.95 hay muchos colores chicas pijamas también arma tu pijama a 49.90 todos estos modelitos rosaditos hay gatitos son los colores de este verano 2021 y vamos a ir al segundo piso al segundo nivel para ver qué otras ofertas encontramos más marcas de la marca mango ahí están estos vestidos a 64.90 recuerden que estas marcas en el segundo piso son marcas súper exclusivas también hay cosas exclusivas de la marca basement en estas blusitas estampadas súper elegantes floreadas verdes, negras a 64 soles también hay vestidos súper llenitos súper bonitos también hay de flores igual pantalones a 49.95 de la marca basement una tela súper fresca ahí está chompitas también para los que todavía tienen frío ahí están los colores crema azul gris plomos verdes negros también hay algunos enterizos en rojo en negro de la marca mango camisetas también a 39 de la marca mango a partir de 39 soles ahí están más vestidos de la temporada faldas también de diferentes colores amarillos verdes plisadas que son las que están más de moda en promoción a 50% de descuento consideren que son más marcas algunas exclusivas por eso es el descuento también hay estos politos y las infaltables bikinis a 39.90 que puedes armar tu bikini también hay toallas y pareos a 39 soles pareos de microfibra con diferentes diseños ahí está bikinis pueden venir a ver las tallas los colores hay un montón en realidad es cuestión de escoger el que más les agrade más descuentos en lo que son bikinis ropas de baño qué bonito los floreados los colores negros también oscuros hay ahí están los bikinis en colores naranjas rosados de la marca basement de la marca university super bonitos también hay solo con con hombreras más estampados todo esto son bikinis también de otras marcas de flores de animal print con con lacitos y vamos a ver otras blusas de my alcohol con estos diseños super estampados hasta 30% de descuento en esta marca los colores el tipo de estampado la tela 50% también en vestidos largos con estampados super originales como para regalo también miren este qué bonito apollo y london también hay descuentos estos estampados en estas blusitas manga 0 y de stefano cosi también hay blusas y vestidos para dama a 99 soles con 90 de stefano cosi es un tipo de marca para personas mayores personas también que son un poquito más gorditas pero súper bonitos los diseños a mí me gustan más si cuando quieres estar todo ligero fresco y recuerden que también está en 50% descuento ahí están las blusas estampadas a 29 con 95 y de la marca new sport también los chores también a 29 esto esto que vemos desde calvin klein ahí está algunos descuentos también siempre busquen el rack de sale para ver qué descuentos hay acá estamos en la marca L también las blusitas súper bonitas sus estampados súper originales con flores aves orquídeas manga corta manga larga y esos son vestiditos y subimos al último nivel para ver qué ofertas también encontramos vamos a ir a la zona de deco hay 30% en decoración en todos los adornos de colección de verano ahí está las aves doradas los rinocerontes los jarrones para la zona de jardinería terrazas hay velas también portabelas toallas también a 39 soles 90 y eso es todo chicos no se olviden de comentar suscribirse darle me gusta si les gustó el video y compártan les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo bye